¿Cómo ha estado el primer día? Sí, se llevó un golpe con Alberto, rodilla con rodilla y está ahí un poco dolorido, pero bueno, ayer entrenó con normalidad. ¿Y anímicamente, Moncho, por el encadenar una serie de derrotas? Pues preparados, preparados, con ganas de que llegue el partido, yo creo, ¿sabes? Es decir, nosotros, si alguien sabía que iba a ser duro, somos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos agarramos a aquello que tenemos más cerca. Y lo que tenemos más cerca es el trabajo y la convicción de que podemos hacer las cosas bien. Entonces, sabemos que lo único que no debemos hacer es deprimirnos, ¿no? Y bajar la guardia. Entonces, en ese aspecto, yo creo que todos están haciendo un esfuerzo por estar animados, por animar a los compañeros. Pero bueno, al final, ¿sabes qué? Esto solo son parches, ¿no? La medicina, o la mejor medicina, es la victoria, ¿no? ¿Qué es que las victorias conseguidas, Mántos Grandes, pudo confundir, no digo, al equipo, quizá al entorno, un poco? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, bueno, yo creo que todos tenemos muy claro cuál es nuestra realidad, ¿no? Y cuáles son nuestras circunstancias y nuestro objetivo, ¿no? Cuando hablamos de esa otra liga, o nuestra liga, o esas cosas, ya sabéis que yo escapo de eso, ¿no? Por eso nunca lo hubiéramos ganado esos equipos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar, bueno, pues, lo que hacemos bien, para que nos sirva, sobre todo, como te decía, para ganar un partido, ¿no? Que es, yo creo que sea, al final, la mejor medicina y pondrá fin a cualquier debate. Bueno, pues, como, no sé, ya es un poco la perspectiva, porque es el último mes, mes y pico, hay tres partidos, que son Barcelona, Herbada y Funicaja, donde el equipo rayó un nivel defensivo, pues, realmente extraordinario, ¿no? Sí. Y, sin embargo, después, de repente, es como si hubiese un apagón y pasó de cacar en un par de 360-70 a, incluso, por encima de 90 alguna vez. Sí. ¿Encuentras una explicación al porqué de esa, cuando parecía que estaba encontrando lo que siempre ha sido el pilar y la principal seña de identidad y que, de repente, se impugna? ¿Sabes que no soy partidario de hacer esas análisis globales? Porque me pueden confundir, aunque tengan el mismo resultado al final, que es por lo que normalmente hacemos las valoraciones, ¿no? Ganar o perder. Cada partido tiene una explicación diferente. Podríamos hablar de qué ocurrió con Sevilla, qué ocurrió con estudiantes o qué ocurrió con lo que sea. Pero sí es cierto que necesitamos, para ganar, tener un rendir a buen nivel defensivo. Y dentro de esa globalidad, que es defender bien, pues, yo creo que mejorar, sobre todo, detalles como el rebote defensivo, que es muy importante, los puntos encajados en transición y el uno contra uno. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que volver a recuperar la mejora. Porque en lo que se refiere a táctica colectiva, yo creo que el equipo conoce y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero nos falta, quizás, ser mejores en estos tres aspectos. Bueno, Chuburcia, ¿da la impresión de que se va a millorar a casa que fuera? Bueno, no lo sé, quizás teñan mejores resultados en una casa que fuera, pero son un equipo con un estilo determinado que intentan aplicar tanto en la casa como fuera, ¿no? Quizás en la casa o amparo do seu público estén a xogar a millores niveles, sobre todo con millores resultados. ¿El hecho de que se incorpore Pit Mike, ¿me crees que nos va a cambiar o algo nos va a cambiar? Yo me refiero en cuanto a la manera de... o que se vea un curso muy distinto. No, muy distinto no. Lo que la Pit es incorporarse. Y cuando se incorpora a un jugador, a un estilo de juego, a una forma de juego, bueno, lo que incorpora también es sus características técnicas. Por lo que he leído, va a jugar de tres y va a jugar de cuatro. Claro, entonces, bueno, pues ahí les permitirá tener un jugador que postee de perímetro y tener un cuatro muy rápido, abierto, que puede tirar, que puede penetrar. Y yo creo que sobre todo Pit lo que va a aportar es, bueno, pues lo que es su espíritu, ¿no? Y su estado de ánimo. Es un jugador, es un volcán, ¿no? Y siempre va a tope, es un líder y hace mejores a sus compañeros, que es muy exigente, ¿no? Porque lo da todo y exige que los demás lo hagan, ¿no? Yo creo que esa capacidad de liderazgo que Pit tiene, pues se la va a contagiar a jugadores que ya la tienen, ¿no? Porque ahí está Berni, está Grimao, ahí Rodrigo, es decir, creo que Murcia, como bien han dicho ellos desde el principio, es un equipo que inició la campaña con el objetivo de jugar la Copa y el playoff, ¿no? Y están haciendo los esfuerzos para intentar estar en esa zona. Bueno, me lo imaginaba, ¿no? Él es un animal, ¿no? Él es un animal, es un animal, es un jugador físico portentoso, ¿no? Yo creo que ya no solo se refiere a su estado de forma, yo creo que él, pues tras casi un año, ¿no? Parado, pues tiene muchas ganas de volver, de volver a jugar, de volver a competir, es un competidor, es lo que le gusta, ¿no? Y yo creo que estará loco por volver a sentir esas sensaciones, ¿no? Es un jugador que tiene una carrera increíble, llena de éxitos y no creo que él vuelva a jugar a baloncesto por una necesidad, sino por lo que se siente, ¿no? Por jugando y estando en la pista.